A partir de las 12 de la tarde, habitantes del municipio de Santa María, Zompa, mantuvieron un bloqueo a la altura del Monumento a la Madre y del Teatro Álvaro Carrillo. Esto tras la inconformidad de las y los pobladores, quienes en una conferencia de prensa aseguraron no estar de acuerdo con la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a una controversia constitucional suscitada en dicha comunidad. Ante las afectaciones que trajo consigo esta movilización, las cámaras de MBM Televisión realizaron un sondeo a las y los automovilistas afectados. Estos expresaron sentirse indignados ante la situación. Comentaron que los inconformes deben de buscar otras alternativas para manifestarse sin afectar a terceros. Yo pienso que la ciudad ya está cansada y no debemos omitir que esto siga pasando. No sé quién les pague a los señores, ellos dicen que les quitaron las llaves, pero ellos mismos se están bloqueando, entonces nada más nos están dando a tole con el dedo. Y yo creo que hasta que nosotros queramos esto va a continuar y no me parece justo. Pues en parte sí, porque bloquean y no dejan que circule bien el transporte y todas esas cosas, pero en otra parte a veces me da igual. Sí, ya lo siento muy regular. Hay gente que tiene necesidad de ir yo, por ejemplo, por mi hijo y que ahorita tengo que buscar vías alternas para ir. Mi hijo sale a la una y media, ya son las dos. Entonces no es posible que la gente se siga manifestando de esta forma. Mientras tanto, uno de los conductores del transporte urbano exclamó que fue despojado de su unidad tras ser amenazado por un grupo de pobladores, quienes con gritos exigieron a los pasajeros a abandonar el autobús. El chofer repropó este tipo de acciones, pues dijo no se pueden afectar la economía de la población en general para conseguir llamar la atención de las autoridades. Se suben los señores y agrediendo a los pasajeros para que se bajen del camión y ya me quitan, me quitan las llaves y se van a su, según que están en diálogo por ahí abajo, pero quién sabe, no se sabe. No, no es justo porque pues a nosotros nos afecta, a ellos no les afecta, el gobierno más que nada no les afecta en nada. El que afecta es a nosotros como trabajadores. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.